Pamela Esquivel Muy agradable, muy sonriente Nunca dejo de estar sonriendo Y aparte soy una fanática Pues de los autos Del chocolate y de Algunos muñequitos animados Por ahí A ver, ¿cómo es eso del chocolate? Sabemos que tu apodo por ahí va un poquito Así es, desde la secundaria Me empezaron a decir Chocopam Porque tengo una Una adicción total hacia los chocolates Entonces desde ahí se me vino ese apodo ¿Cuál es tu favorito? Tengo tantos En realidad no te podría decir uno Porque en sí todos son chocolates Pero hay unos que son Como de colores Que se llaman teens Algo así No, me matas con esos chocolates por completo Cumplí apenas 20 años ¿Y qué estudio? Estudio una licenciatura De administración de hoteles Y complejos turísticos Voy en quinto cuatrimestre A mitad de carrera Yo siempre he sido una persona Muy Muy relajienta Entonces en ese aspecto Le echaba muchas porras a mi hermano Cuando inició En Lo de las carreras Apoyarlo emocionalmente Compartir con él Pues sus triunfos El término de su carrera Si tronaba o no Con mi familia Pues a mi papá Apoyarlo Igual En el aspecto de la mecánica Como comenzamos en una Comenzó mi hermano En un campeonato regional Si se puede decir así Pues era Parte de toda la familia Tenía que estar dentro de ahí Y no solamente eran los mecánicos Sino De mi parte Es estar los cuatro Tanto mi mamá Mi papá Mi hermano Y yo Entonces nos apoyábamos Mutuamente los cuatro ¿Esa adrenalina Previa a una carrera ¿Cómo es? Te voy a decir Que es bien distinta De estar A unos minutos De arrancar la carrera Estando ya adentro Porque si antes Los nervios Están al 100 Y la adrenalina total Pero ya estando Dentro de la carrera Como que Yo en lo personal Me pasa que me cierro En un círculo Estoy como en mi zona De confort Que se siente tan padre Y estar allá adentro Y cada carrera Es diferente Porque Me estoy dando cuenta Como estoy iniciando En qué estoy mejorando Y qué es lo que estoy Haciendo ya bien Y qué es lo que me falta hacer Entonces padre Ver ese Crecimiento Que tú misma Te estás dando cuenta En la pista ¿Qué tal? ¿Te respetan Como chica O eres una más Del montón de pilotos? Te voy a decir Que las primeras carreras Sí Porque realmente No tenía yo Una práctica total De ese circuito Entonces al inicio Sí como que Tenían en la mente Que estaba una novata Y era Pues una mujer ¿No? Pero ya en estas carreras Ha cambiado todo Digo Diciendo eso No quiere decir Que me van a Me van a dejar el paso Que no se me van a cerrar Incluso a mí ahí adentro Lo tomo Este año Como parte de diversión Porque es de crecimiento Y de aprendizaje Entonces adentro De la pista Vengo manejando Y se me cierra uno O mala onda Me cierra el carro De que a lo mejor Voy lento O no acelero En una curva Y así Y entre mí digo Está bien Que lo hagan Porque así me van a enseñar A mí A que esto No lo tengo que hacer Y que tengo que ir Más rápido Y que O sea Me encanta a mí eso Tanto mi hermano Como yo No iniciamos En lo que comúnmente O en lo que se debe de hacer Un piloto profesional Que comienza En el Con los karts Nosotros como Lo vuelvo a decir Nos desarrollamos En un ámbito De De pilotos Del automovilismo Rallys Pista En ese aspecto No fue algo Que desde De chiquitos Lo veíamos Pero no era algo Que queríamos así Como de Pab Llévame a los go-karts Y en sí No nos llamaba Tanto la atención Yo creo que era eso Entonces fue de Tengo ganas De correr un carro Está bien Nos saltamos Todos los pasos Del kartismo Y va Vete Súbete a un carro Y date unas vueltas Y después te bajas Y me dices ¿Qué tal? Si te gustó O si no te gustó Y vemos qué sucede ¿Qué película te gusta? Soy una Niña Niña Que tengo muy adentro Entonces me llaman Mucho la atención Las películas Animadas De caricaturas De todo ese show Y me late más La de karts ¿Qué música te gusta? ¿Qué grupo Te gusta escuchar? Es un grupo Que se llama Inside Que es Como Entre rock Sí Más o menos Entre rock Y división minúscula ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Amo el Pollo Y los tacos Los tacos Son así como que Uff ¿Cuál es el preferido? Yo creo que los campechanos ¿Qué te dice tu mamá? Pues mi mamá Desde el inicio Que le dije Que yo quería Pues correr Un auto De carreras Fue la que La que me empezó A apoyar En este aspecto De Pues decirle a mi papá Que realmente Era lo que quería Porque Entre el miedo Ella sabía Que yo realmente Tenía Ese sueño Y que tenía Yo sentía Que tenía Esa capacidad Para desempeñarme Dentro de una pista ¿Qué platicas Con tu hermano? Con mi hermano Pues Todo relacionado Con los carros Hace Precisamente ayer Estábamos comiendo Y se acercó Y emocionado Me dice Oye Pam ¿Ya viste lo que subieron En la página? Y yo no Me dice Mira Y aparece en la página De Superturismos Como la vuelta más rápida En lluvia Estaba que No lo veía Y no cabía de la emoción Me dice Es que obtuve La vuelta más rápida En lluvia Y este Y que emocionante Y yo wow Que padre Y hablando De los logros También me pregunta Oye ¿Cómo te sentiste? Oye ¿Qué pasó? Y ya Yo le empiezo a decir Es que ¿Qué crees? Que en esta curva Como que La tomé así No sé si se toma Y ya me empieza A explicar Qué es lo que se tiene que hacer Y me dice Sabes que no No hagas esto Tienes que hacerle así O sabes que tienes Que acelerarle más Yo te vi Venía atrás de ti Y me di cuenta de esto O sea Sí Sí son muchas correcciones Porque al final de cuentas Él es mi coach ¿Y cuántos perros tienes? Tengo cinco Tengo cinco cachorritos Y este Cuatro de ellos Están conmigo Y uno que es el más grande Y no los puedo juntar Está Está en el taller Es uno que se llama Lamborghini Le puse Lamborghini Lambo de cariño Es un boxer Este Y conmigo tengo A Tali Que le pusimos así Por Italia A Brera Por un alfa romero Un alfa romero Y a Mito Igual Por un alfa romero Y a Chon Chon es así Como que Salió de repente Que es el más bebecito Diego Flores Un muy buen amigo Te pregunta lo siguiente Aparte de ser piloto de carreras ¿Qué más te gusta hacer? Aparte de ser piloto de carreras Me gusta estar en mi casa Disfruto de estar en mi casa Salir con mis amigos Cine Una que otra fiestecita Nuestro amigo Daniel ¿Tus amigos Comparten pasión Por el automovilismo? Sí Sí Creo que Pues tenemos Un claro ejemplo Una de mis amigas Es la que está más Más en este rollo Conmigo Y Se podría llamar Mi manager Porque es la que está Detrás de mí De todo lo que se tiene Que hacer Y que vamos a ver Algún lugar Y así Entonces es la que me acompaña Sí Y muchos amigos Se involucran en eso De Oye la próxima carrera Porfa me avisas Cuando es Y detallitos así En la escuela Sí son muchos ¿Y quién es Esa amiga Que funge como manager? Se llama Irma Irma Pachuca ¿Hasta dónde quieres llegar Como piloto? Me gustaría Poder Poder correr Un Fórmula Pan Am Llegar Llegar a ese punto Pero pues Como todo Salir de De lo que es México Y pisar Pistas Internacionales Yo creo que es eso Daniel nos pregunta Es muy buena pregunta Pam ¿Ha sentido alguna vez Discriminación En este medio Por ser mujer? Yo creo que sí Sí en el momento De que voltean Y que a lo mejor dicen Ay es una niña Va a ir bien lento Ay es una A la Segunda vuelta Se va a salir Y va a decir Ay ya me cansé En eso sí he sentido La discriminación A lo mejor no tanto Que lo digan Pero tú lo sientes Soy una fan De los Alfa Romeo Por completo Este Se dedica mi papá A esta marca Entonces Me ha gustado Desde que los vi Y yo creo que mi carro Sería un mito Un mito Y en color azul Azul como metálico Que es lo que saca la marca ¿Qué significan Cada una de estas pulseras Y por qué Los colores? Tengo varias pulseras Que dicen love Obviamente pues Pues el amor Aparte viene como que En la letra en cursiva Y se ve Se ve padre El azul Bueno porque amo Este color de azul Esta es una pulsera De la amistad Que mi amiga Irma También tiene una igual Pues aquí tenemos El signo de paz Por aquí tenemos Una crucecita Yo soy una persona Que pues sí Sí es creyente Y por acá tenemos Un budita pues Para la buena suerte Y esas ondas De la vibra No soy muy fanática De los maquillajes Porque como puedes ver No me maquillo mucho Nunca me ha gustado Maquillarme Aparte de que pues No sabría ni cómo Este Entonces nada más Es como que la pestañita Y el rubor Y el brillo El gloss Y ya Y lo que sí soy Soy fanática De comprar Son los barnices Y me encanta Pintarme las uñas Y me las cambio de color Y ahí Y veo formas Y todo Me gusta mucho Pintarme las uñas Y en forma de vestir No tengo una forma Que diga Es que Pam Se vista así Y usa eso No Sino que realmente Veo cosas Que a lo mejor Vi en la tele Que sacó la niña Que la faldita O así Que me gustaría Me gustaría comprarme una Lo que sí me gusta mucho Son las faldas Y los shorts Antes de iniciar la carrera Que ya pasa El oficial de pista Decir de que ya Se preparan todos Pues me empiezo A poner la balaclava Y camino Hacia lo que es La parte del muro Donde se ponen En dado caso Los mecánicos Me acerco Volteo a ver la pista Me volteo Y veo el público Que ese día asistió Me quedo viendo Así cuánta gente fue Y volteo a ver A mis amigos Que me están apoyando Y pues nada más Sonrío Los saludo Siento muy padre Verlos ahí Desde el momento Como que me siento Su buena vibra Su emoción De verme correr Regreso Pues ya Me empiezo a subir Algo que siempre He hecho Es de que mi papá Me amarra el casco No hay otra persona Que no me lo amarre O yo Él es el que Me pongo todo Y corre Papá el casco Así Y ya me lo amarra bien Me subo igual Me empieza a amarrar Mi mamá a un lado Mi amiga Irma Y los Mecánicos Ya se despiden Mi mamá me da No es despedir Sino decirnos Te veo terminando La carrera Y un beso Me da mi mamá Igual mi papá Si tengo tiempo De que mi hermano Todavía no ha salido Volteo Igual nos hacemos De suerte Me subo al carro Me persino Antes de salir A la pista Y estando a No sé Minutos de arrancar Para dar la vuelta Igual me vuelvo A persinar Agarro el 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 Rosario Y bueno Me 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 encomiendo a ellos A que A que me protejan Y pues a que todo salga bien Juan Carlos Dos bandes Speed Friends Te manda un saludo Muchas gracias Muchas gracias Juan Por tu saludo Pregunta ¿Cómo es que te convertiste En piloto? Desde los 15 años Yo quise Formar parte De este deporte Por una Y otra cosa No se me dio La oportunidad En ese tiempo Pero Pero ahorita Ya me han dado Esa oportunidad Y la verdad Es que estoy Muy pero muy Agradecida Con todas esas personas Que se han acercado Que han puesto Y que han creído En mí Y toda esa buena vibra Que me han dado A pesar de que Pues este año Es el primer El campeonato En el que estoy corriendo Y la verdad Es que es muy Muy satisfactorio Y muy Muy grato Tener a personas Que se me hayan acercado Y que pues realmente Confíen en mí Y estén al tanto De lo que sucede Nos pregunta Hugo Sissitalia ¿Por qué se le quedó El apodo de Catarina A tu Fortka? Porque yo soy De esas personas Que les habla Con cariño Y les pone Alguna frase O algo Con lo que Los relacionen Entonces Desde que Yo manejo Los carros Era desde Ay es que El choco auto Y que si le pasaba Algo Ay es que El choco auto Lo voy a lavar O le voy a hacer Cosas así Y se quedaba El choco auto Entonces Al ver el cab Me vino a la mente La forma de una Catarina O me lo Visualicé Como tal Como una Catarina Entonces Desde ahí Eran las publicaciones Que yo subía A Facebook Y ponía Mi Catarina Está triste Porque lo están Arreglando De tal cosa Nos pregunta Paco Hoffman ¿Crees que La Superturismo Debería Dividirse? Es decir La ST1 Corra con la ST2 Y la ST3 Corra con la Pony 1600 Así es Yo soy De los Pilotos Que está a favor De eso Aparte de que Gracias a Dios Este campeonato Ha estado creciendo Mucho En este último año Entonces Ya no se disfruta Como tal la carrera Por la cantidad De autos Que son Entonces Aparte de que El tráfico Que le generas A los autos Que van más Más rápido Y pues igual Ocasiones Que a lo mejor Te lleguen a lapear O cosas así Entonces Yo sí Optaría Porque dividieran En el campeonato Pam Nos pregunta Tu amiga Bonnie ¿Cómo te sientes Antes de iniciar Una carrera Y al concluirla? Al iniciar La carrera Me vienen Muchas cosas A la mente Obviamente Pues terminarla Te visualizas En un podio Y Disfrutar La carrera Pero Lo principal Es Concluirla Te ves Terminando Llegando Ya A parque Cerrado Donde están Todos Es lo que Lo que más Me visualizo Y al concluirla Pues Termino Con muchas Cosas En mi cabeza Porque Pues me Como que termino Diciendo Ay me faltó Comprobar Que en esta vuelta Tengo que entrar Así Y no así A veces El tiempo Realmente 30 minutos Se pasan Muy rápido Allá adentro Entonces Si me ha tocado A veces Que he terminado Y digo Chin Todavía Como que me faltó Como que Apenas le estaba Agarrando La onda A esa curva Y me faltó Tantito De Jorge Tapia ¿Qué opinas De los oficiales De pista? De los oficiales De pista Bueno Pues La verdad Es que yo los Admiro Porque estar Ahí en el Solezazo Y Y estar Haciendo su trabajo Pues si está Está padre Aunque muchas veces Han cometido errores Al no sacar Las banderas Al sacarlas Tarde A los pilotos No informarles Bien qué es lo que Está sucediendo Dentro de la pista Y lo digo En este aspecto Porque la carrera Pasada Me pasó Un incidente Pues sigo siendo Una novata Estoy aprendiendo Y estoy En el conocimiento De la pista Tenía problemas Con lo que Con lo que es el carro Y me quedé En una curva Entonces Ya me Hicieron a la orilla Un oficial de pista Y ya me preguntó Qué sucedía Ya pues Tengo problemas Con el auto Y todo Y me dijo Sabes qué Si no estás segura Mejor quédate aquí Y pues ya Cuando termine la carrera Te sacamos Pero yo entre mí Pues son esas veces Que dices No es que no estoy Como para No es tan malo Como para quedarme aquí Entonces volteé Y pues Estando uno adentro Yo estoy empezando No tengo Radiocomunicadores Con mi equipo Entonces no sé Cuánto tiempo Es el que falta Me apoyé En el oficial de pista Y le pregunté Y le dije Oye Pues cuánto tiempo Falta para acabar La carrera 15 minutos Y dije 15 minutos Es un montonal ¿No? Dije Pues sí Estaba en lo que era La recta Para salir a pits Dije Obviamente Si alcanzo A llegar a pits En lo que me revisen Entonces vuelvo A salir a la siguiente vuelta Hay bastante tiempo Entonces le digo ¿Sabes qué? Voy a salir a pits ¿Segura? Sí Entonces déjame Te echo aguas Para que no venga Ningún carro Y salgas directo Y te pegas luego A lo que es La línea de pits Yo sí No te preocupes Voy entrando Me paro a pits Y ya se acerca El papá ¿Qué pasó? Ya le empiezo a explicar Lo que sentí al carro Y se acerca otro oficial De pistas Y le dice Ya Bye Volteamos a ver Bandera cuadros Y es así que mi papá ¿Pero por qué te saliste? Le digo Es que el oficial de pista Me dijo 15 minutos A ver Pam Esta te va a gustar Porque es de tu mamá ¿Qué pasa por tu mente Cuando estás corriendo? ¿Qué pasa por mi mente? Muchas cosas Cada carrera Me viene a la mente Pues todo lo que Lo que tuvo que pasar Todos los momentos Todas las cosas que sucedieron Para llegar a ese punto Y estar arriba de un carro Manejando Entonces es eso Recordar lo que sucedió Para llegar a Pues ahorita A donde estoy Donde estoy Corriendo Y aparte de que recuerdo Mi mente está concentrada Vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo A qué es lo que estoy Haciendo bien Y qué es lo que estoy Haciendo mal Amigos Llegamos al final De un programa más Una gran invitada Pam Te agradecemos muchísimo El haber estado aquí El haber asistido De verdad que Estamos muy orgullosos Porque es la única mujer Que está corriendo En un campeonato De muchos autos De mucha competencia Y que está tomando Muchísima fuerza Gracias A mi familia Que es la que me ha apoyado En todo Desde el inicio Y a mis patrocinadores Que bueno Es en parte de la empresa De Gallo Competicione Igual una empresa familiar Del señor Abel del Toro De Acuarama E Hidrotec Que ha estado muy Atento Tanto de la carrera De mi hermano Como la mía Y a mis seguidores Todas las personas Que me siguen por Facebook La verdad es que Les Unas gracias enormes Por seguir Apoyándome En esto que apenas Está comenzando Y pues a mis amigos Los más cercanos Que me han estado apoyando A Irma Que ha estado conmigo Pues desde que se inició esto Y A Dani Kos Que es el que Me ha apoyado mucho En esto de la publicidad De lo que son Las playeras Y lonas Y hacerme conocer En la gente Y bueno En general A todos mis amigos Igual que me siguen Que una vez Me dijeron Tú algún día Vas a correr Un carro De carrera Si ahorita Que me ven Y que me dicen Tu sueño Se está cumpliendo Igual Muchas gracias A todas esas personas Y bueno Me pueden seguir En mi facebook Que es Pam Con doble M Esquivel Y entre paréntesis Dice Chocopam Sabemos que tu primer nombre Es Carmen Y por eso Nuestro patrocinador Aruma Te envía un jabón De té verde Esperemos que lo disfrutes Entonces pues Aruma Muchas gracias Muchas gracias Aruma Por este jabón Huele muy rico Y gracias por el detalle Detienen a Lucía ebria En el alcoholímetro Que no iba borracha Lo que le sigue Mire señorita 4.45 Que no le da vergüenza Que oso mi poli Cuarto para las 5 Mi papi Me va a matar Tiene su borrachera Que se arranca Y que se le atraviesa un policía Y Ay Que se lo lleva Es en serio Cuando manejes Lo tomes Lo salvó La vida Lo ag ni Lo Lo